¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los mejores amigos te dejaron Estás solo en esta vida ¿Y ahora qué vas a hacer? No me acuerdo que se ve un canal que es igual Así de depre Pero lo que hacen es Animaciones Está chido, como la intención rara que me da Son caricaturas anteriores Como Carajo el perro cobarde, Bugs Bunny Y todo Pero se torna muy oscuro Como el El diálogo que tienen O sea, muy Pinocho Pero aparte la animación sí es como creepy En ese sentido Entonces está cool Ahorita acabando El showcase Checo el canal Pero Mira, mira, mira Pum Dos dígitos Y madrazo 390 mil ¿Qué? Madrazo, güey Madrazo Y si fuera 398 Si yo tuviera críticos Sí, no La verdad es una puercada En este caso Befos Serían El Befos El Befos Befos Y en tu caso El Super Vegito Agilidad En mi caso Y el Vegito Tech En este caso Serían como las mejores opciones Pero Eventualmente El de quinto aniversario Va a ser La mejor opción Para De partner Con este vato Ese Y ya le metes al Agility ¿Y qué vas? Se murió, güey ¿Se murió? Sí, güey Se murió Se murió, güey Es una mamada Este Yo ya tengo La segunda rotación Entonces Ok Ahora sí que Los links principales Para este Madrazo Los links Uf, mira nada más esto No, pues miro esto Es que trae ahorita A la niña La niña La niña La niña Esta Ah, donde La Suprema Calle Bueno, o sea Se lo va a acabar Sí, se va a morir ahorita Counter ¿Sí? 408 de Counter, güey Es una verdadera Mamada Está súper bien Súper bien Sí, no Es bestial O sea 2 millones 200 Es bestial Puede ser 4 supers Entonces ahí ya tienes 8 millones 800 Más todo el daño De counters Es Una bestialidad O sea Yo creo que se la sumé A ver si estos güeyes No lo matan Aquí sí, güey Ya me parezco Los shockers Los shockers, güey Pues es que, güey Los shockers de Bellito LR, güey Sí Sí, sí Sí, sí Gran ataque Gran ataque Mira, yo por suerte Tiene 3 counters atrás Entonces creo que puedo Puedo enseñar bastante bien Se ha morido esta rotación Estoy seguro Pero A ver qué tal Ahí está Crítico Le baja Barra y media No más Crítico Barra y media Ay, bueno Super ataque Vamos a ver cómo aguantan Con ventaja Deben ser No, como 20 mil Más o menos 20 30 37 1.500 Nada más sin support En Rumble God Mira, vamos a Güey 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 Lo mató, güey Ya, sí Con 2 super ataques Y 2 counters, güey Mira, vamos a ver este Wow Wow Este decidió así pegarle Va a atacar Chingón, bien por él Ajá, ajá Hay que esperar su Xtreme Sea Awakened Sí, sí, sí De hecho, sí Sí, sí, sí Sería la mejor opción Ahí va 1.700 ¿Por qué no? Adicional 1.800 ¿No está? Ya, güey Crítico 1.900 Así es Fin de la historia Digo Gran carta Es gran carta Este showcase No lo van a ver Tan extensivo Pero mañana Vamos a ver El evento No, mañana No, otro día En esta semana En esta semana Correcto Van a ver El evento De Goku Pasado con Potara Para que vean A este vato Así como en su máximo potencial Primordialmente Ok Y antes de eso Déjame les digo Cómo se llama El canal El canal El canal que les decía Es muy extraño Aquí está Se llama Meat Canyon Así se llama Meat Canyon Meat Canyon En nada Busquen eso Y busquen Coraje El perro cobarde Es rarísimo Es una animación rara Creepy La intención se vuelve Medio oscura Espero que les guste Pero bueno muchachos Si les gustó este show Que es de 5 minutos Denle like Comenten Compartan Y suscríbanse Por favor Sigando caneando Y como siempre Aborren piedras Adiós Adiós Adiós